¿Qué es el miedo? El miedo es una de nuestras emociones básicas y, como habrás podido comprobar a través de la historia anterior, es una emoción que nos puede salvar la vida. En esas circunstancias, si el niño de nuestro supuesto clan hubiese tenido miedo a salir de la cueva por la noche, momento en el que algunos grandes mamíferos aprovechan para cazar pequeños animales, no habría sido tan osado y habría permanecido, junto con el resto del grupo, en el interior. El miedo es, por lo tanto, una emoción adaptativa asociada a nuestra supervivencia. El cerebro está diseñado para guardar en su memoria, como si lo grabásemos a fuego, todas aquellas experiencias que puedan implicar un peligro para nuestra vida. El miedo es una de las emociones que más irracionalmente se graba a nivel cerebral y nos lleva a actuar ante una amenaza de manera que la podamos evitar, nos quedemos paralizados o emprendamos la huida. Queda entonces claro que tener miedo no es negativo, sino natural y adaptativo. El problema viene cuando los miedos que tenemos son copiados, heredados o creados por nosotros mismos, es decir, imaginarios. Desafortunadamente, nuestra estructura y funcionamiento cerebral nos lo van a poner muy fácil para que esto suceda. Y esto ya no es adaptativo. Cuando hablamos de miedo, podemos referirnos al gran universo emocional del miedo, donde se incluyen emociones similares. Si las ordenamos de menor a mayor intensidad, encontramos temor, timidez, tensión, ansiedad, angustia, desesperación, miedo, horror, pánico, terror y pavor. Bajo la influencia de todas ellas, el cuerpo va a reaccionar de manera semejante, con el mismo patrón psicofisiológico, con la misma respuesta bioquímica y con iguales respuestas corporales y faciales. De esta manera, ante una situación de miedo, la sangre emigra hacia los brazos y piernas, concretamente a musculatura esquelética en profundidad. La respiración y ritmo cardíaco aumentan y la digestión se detiene. Así podremos prepararnos para la huida, que es una de las acciones asociadas. Como la sangre disminuye principalmente en el cerebro y en las vísceras del aparato digestivo, no es momento de pensar ni de hacer la digestión, al sentir miedo podemos llegar a marearnos e incluso sentir náuseas. Además, la sangre se traslada en profundidad en la musculatura, lo que explica la palidez de la piel ante este tipo de situaciones. Las consecuencias de sentir miedo van aún más allá. En los momentos en los que sentimos miedo, nuestro sistema inmunológico disminuye su actividad para evitar el efecto antiinflamatorio, en el caso de que se produzca una herida, un corte o similar. Y más importante todavía, cuando nos encontramos bajo los efectos del miedo, nuestro estado natural de reparación y autocuración desaparece. Cuando estamos relajados o en calma, nuestro sistema nervioso autónomo está regido por su función parasimpática. En este estado, nuestro cuerpo tiene la capacidad natural de enfocar gran parte de su energía y recursos a repararse, curarse y autosanarse. Así, es capaz de reparar proteínas dañadas, eliminar células cancerígenas, que todos tenemos en nuestro sistema, en mayor o menor cantidad, puede luchar con microorganismos patógenos, contra agentes externos contaminantes, etc. Sin embargo, bajo los influjos del miedo, la autocuración pasa a un segundo plano. Nuestro organismo se centra en sobrevivir y protegerse de aquello que causa el miedo y que, en último caso, podría llevarnos a la muerte. Pero nuestro cuerpo no está diseñado para soportar el estado de miedo durante mucho tiempo. Los elevados niveles de cortisol y la adrenalina que se genera en estos estados y que nos preparan para poder huir o enfrentarnos al posible peligro pueden llegar a dañar nuestros órganos internos, hígado, riñones, pulmones, corazón. Como consecuencia de estas grandes dosis de cortisol y adrenalina, también podemos sufrir trastornos digestivos debido al cambio en las enzimas digestivas y ácido estomacal que se produce bajo la influencia del miedo, pudiendo dar lugar a diarrea, estreñimiento o contracciones del esófago. Gracias. 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 Gracias.